Como cualquier persona que vea YouTube, pues yo era consumidor de YouTube, yo veía muchísimos vídeos en YouTube, pero muchísimos, me gustaba mucho YouTube, pero solo veía vídeos, ni se me pasó por la cabeza subir un vídeo, no lo veía una opción, no era algo que me interesase para nada. Hasta que un día empecé a subir los vídeos a YouTube porque se me perdían los vídeos, es decir, yo igual grababa un vídeo mío del cumpleaños de mi sobrina, por ejemplo, y al año y medio ya ese vídeo se perdió, entonces digo, voy a subir los vídeos personales al canal, era un canal personal, no era para que los viera nadie, era para guardarlos, ¿vale? Entonces, aprendí a subir vídeos, aprendí un poquito cómo funcionaba la plataforma, ¿no? Y entonces, cuando estoy concentrado no hablo, ¿eh? Entonces, casualidades de la vida, me puse a jugar a un juego de móviles que se llamaba Taichipanda, era un MOBA, muy guapo además. Bueno, pues, pues, ¿qué pasaba? Que jugaba con gente de otros idiomas, no conocía a nadie español, a nadie, jugaba solo, tío, y además era top, yo en ese juego fui top, era el top 10 de mi server o algo así. Bueno, la cosa es que decidí subir vídeos a YouTube de ese juego para ver si encontraba a alguien que hablara en español y poder jugar con él, porque jugaba solo y quería jugar con gente. Total, que llegué a los 17 suscriptores con los de juego, a los 17, y 12 eran amigos, creo que se me suscribieron 5 personas, que les gustaría el juego y me encontraron 5 o así. Y nada, dejé de jugar y dejé de subir vídeos, sin más. Entonces, como yo seguía consumiendo mucho YouTube, vi un vídeo de Álvaro845 del Brawl Stars. Nuevo juego de Supercell, yo había jugado mucho Clash of Clans, me gustaba mucho, así que digo, me lo voy a descargar. Empecé a viciarme, jugaba todo el tiempo, o sea, jugaba por la calle, jugaba mientras iba a hacer los recaos, todo el rato estaba jugando partidas. Era exagerado las horas que yo le metí al Brawl, me encantaba. Bueno, vale. Entonces, como me gustaba mucho el juego, también me gustaba ver vídeos del juego. Y en aquella época, había un chaval de 250.000 suscriptores que se llamaba Ainou, que es que hacía directos del juego, y a mí me gustaba ver sus directos, los veía en el tren, de camino a casa, veía mucho sus vídeos. ¿Qué pasó? Que este chaval, no sé si es que se aburrió del Brawl Stars o qué, pero dejó de subir vídeos del juego, lo dejó. Entonces dije, pues voy a subirlos yo. Y empecé a subir vídeos de Brawl Stars, con una cámara de 5 euros a 480, con un portátil de 300 y pico euros que tenía un año y pico y que iba fatal. Y empecé a subir vídeos y a hacer directos. Y bueno, poco a poco fui ganando suscriptores. Es que lo bueno es que empecé a ganar suscriptores desde el primer día, y bastantes, ¿eh? Entonces, bueno, sí, el primer día gané 7, el segundo 14, me acuerdo de memoria, el tercero 7, pero al poco, al poco... Joder, vaya mierda de ulti he tirado. Al poco... Hubo un directo que gané como 80 y pico suscriptores, no sé ni cómo todavía. Y ya al día siguiente gané 50, y al día siguiente 70. En aquella época, pues, había mucha gente que buscaba Brawl Stars, y había muy poco creador de contenido. Entonces, me encontraba, aún teniendo muy pocos suscriptores, y ya dije... Que media de personas en directo tenía. ¿Al principio? No sé, muy pocas, tío. Los primeros días... A ver, tú, los tres primeros días igual cinco personas, o tres. Muy pocas. A ver, el primer directo que yo hice, creo que estuve 40 minutos emitiendo sin que entrara nadie. Hasta que entró uno y dijo hola. ¿Vale? O sea, muy pocas, tío. Pero crecí rápido, tío. Crecí rápido, hasta que se estancó el juego, porque claro, como estaba en beta y no salía el global, pues cada vez... Cada vez ganaba menos suscriptores. En vez de más, ganaba menos. Y nada, a partir de ahí fue una lucha tremenda, 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 por intentar con la comunidad de Brawl Stars que el juego no muriera. Y yo me acuerdo que llegué a los 10.000 suscriptores cuando llevaba 11 meses subiendo vídeos. O sea, no es que yo triunfara de la noche a la mañana. Yo tardé casi un año en llegar a los 10.000 suscriptores. Y luego salió, cuando cumplí un año, subiendo vídeos, salió el Brawl Stars para Android. Eh, joder, estoy despistado. Y metí un braguetazo discomunal. Es gol, ¿no? Es que estoy despistado. Eh... Yo te estoy escuchando a muerte. Metí un braguetazo discomunal. O sea, empecé a ganar suscriptores. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tardé un año en subir a los 10.000. Fueron 11 meses, pero bueno, al redondeo para que tú me entiendas. Un año... En subir a los 10.000. Y en los 6 meses siguientes subí a los 50.000. LOL. ¿Vale? A los 50.000 ya llego. O sea, para que tú me entiendas. Yo empiezo a subir... Yo empiezo a subir Brawl Stars cuando sale... Al mes, justo al mes de salir la beta. Al mes de salir la beta. Lo juego desde el primer día, Brawl Stars. Pero empiezo a subir vídeos al mes de salir la beta. Aproximadamente el 15 de julio. ¿Vale? Un mes después de que saliera el 15 de junio el Brawl Stars en beta. A partir de ese momento empiezo a subir vídeo diario. Casi todos los días, yo creo. Y... En junio del año 2018, es decir, un año después, consigo 10.000 suscriptores. En julio sale el Brawl Stars para Android. En julio. Me he molado aquí. En julio. Y para diciembre de ese mes, subo de los 10.000 a los 50.000 suscriptores. En diciembre, ya con 50.000 suscriptores, sale... Sale el juego global y crezco. De 50.000 a más de 100.000 en un mes. En un mes, eh. Es decir... A día de hoy... A día de hoy, mi mejor mes en la historia de YouTube ha sido enero de 2018. Creo que fueron 57.000 suscriptores. Por eso sé... Que yo el año que viene no voy a llegar al millón de suscriptores. Porque la parte mejor ya la he pasado. O sea... Lo tocho... Dios... Lo tocho... El mes más tocho fue enero. En febrero, segundo más tocho. En marzo, el tercero más tocho. Y ahí, en caída libre, obviamente, siempre ganando suscriptores. Hasta llegar al medio millón, que he tardado un año en llegar de 50.000 a medio millón. Es cierto que ha habido una excepción. En septiembre, no sé muy bien por qué, he ganado como 50.000 suscriptores. En septiembre. Pero todos los demás, raro es el mes que he pasado de 30.000, incluso alguno de 20.000. Que es una burrada, es muchísimo. Pero claro, no estamos hablando de ganar 57.000 suscriptores cuando solo tenía 50.000. O sea... Es que fue un crecimiento... O sea, me doblé. En un mes me doblé. ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí, sí, sí. ¿Rompes? Te tiene que gustar, también te digo. Claro que te gusta. Hay gente que se piensa qué tal y a la primera semana que ve que a lo mejor en vez de tener lo que esperaba tiene menos, se rinde. Juancho, que yo me tiré un mes sin ganar, un año sin ganar nada de dinero, eh. O sea, quiero decir... O sea, lo peor, obviamente el dinero lo busca todo el mundo. Pero yo, yo estoy contento con mi avance, tío. ¿Vola, vola? Yo a lo mejor en un directo, por ejemplo, en el último directo subí 60 suscriptores. Claro, si es eso es lo bonito. Si... Si es que... A ver, ahora evidentemente yo necesito ganar dinero. Yo he dejado medio de lado mi empresa para dedicarme profesionalmente a YouTube y vivir de esto. Entonces, claro, si yo ahora no ganara dinero con YouTube, imagínate que he dejado mi empresa de lado, ¿sabes? Medio de lado, no entero de lado, pero... Sí que he perdido muchos clientes y eso porque ya no los gestiono, ¿sabes? Pero en aquella época yo no ganaba dinero y me lo pasaba igual de bien, eh. Exactamente igual, macho. Claro. Te tiene que gustar. Claro que era muy divertido, tío. Y entonces, ese es el camino hasta ahora. El camino a partir de ahora... Es jodido. O sea, pero como yo ya vivo de esto, es decir, no necesito tener un millón de suscriptores. Es un número. ¿Me hace ilusión? Sí. Pero es que como no lo... Creo que es algo que no se puede llegar, que es difícil llegar porque... Porque no... O sea, la gente que no entiende por qué digo que no voy a llegar. Es muy sencillo. ¿Vosotros creéis realmente que hay medio millón más de personas que vean YouTube y que busquen contenido de Brawl Stars que todavía no se hayan suscrito a mi canal? No lo hay, medio millón más en YouTube. O sea, si yo fuera un canal que subiera vídeos de gatitos, ¿vale? Pues entonces digo, vale, tengo medio millón. Claro que puedo subir al millón. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que ven vídeos de gatitos en YouTube. Pero es que estamos hablando de Brawl Stars. No hay tanta gente que esté buscando Brawl Stars en YouTube. No hay otro medio millón más. Y en español. Y en español, claro. O sea, entonces... ¿Cuál sería el camino para llegar al millón? ¿Cómo es posible? Hombre, a ver. Que Supercell saque unas actualizaciones tochísimas y que empiece a enganchar a más gente. O que un creador de contenido de 10 millones de suscriptores se ponga a subirlo y empiece a hypear a gente. O algo muy tocho. Si no es imposible. ¿Sabes? ¿Cómo me has tuneado si me he puesto detrás de él? ¿Sabes lo que te digo, no? A día de hoy con Brawl Stars llegar al millón no me parece una opción viable. ¡Dios! Joder, joder, joder. Ahí tienes que ver. Joder, joder. Me la saco y la lío. Yo lo lloro. Yo lo lloro. ¿Ojo? ¿Mola? Sí. Nice. Y esa es mi historia en YouTube. Y a tomar por culo. Yo lo lloro. Yo lo lloro.